Este es el Dr. Clavijo. Solo tienes un esguince. ¿Un esguince? Pero si me duele todo el cuerpo. ¿Qué querías si te sacaste la mugre? Menos mal no te rompiste nada. Entonces ya me puedo ir. Después de que te vende el tobillo. Uf, menos mal. Gracias, Javi. Aquí soy el enfermero Alegría. Muchas gracias, enfermero Alegría. ¿Estás feliz, no? Listo. Llegamos. De milagro. Ay, tampoco que sea tan mal, ¿sí? Prefiero no opinar. Mira, ahí es el carrajol. Así que anda, pregunta por ti y me cuenta cómo está. Ya. ¿Pero usted no me va a acompañar? No, ni loca. Ay, pero sería bonito que mi primo la viera. ¿Y que piensa que me muere por él? No, Juli. Ah, bueno, es que como le robó el carro a su papá, como manejo sin brevete, casi nos estrellamos tres veces. Me queda clarísimo que no se muere por mi primo. Juli, ya puedes, por favor. Andy, pregunta cómo está Jimmy y me cuenta, ¿sí? Y por si acaso, yo no estoy acá. Bien, ¿está en Texas? Hubiera sido menos peligroso. Por favor, que no le pase nada. Es que si le llegue a pasar algo por mi culpa, me muero. Dios. Tío, ¿tú crees que haya que amputar? No puedes, sobrino. No metas miedo. Pero si lo viste. No puede ni mover las piernas. Seguro queda paralítico. Vamos a tener que turnarnos para sacarlo a pasear al parque. Y darle la jama. Uy, no. Llevarlo al baño. No, no, no. Esa chamba es para mi compadre, ¿no? Ya le contamos cuando regrese. Pobre mi sobrino. Se le truncó la vida en la flor de su juventud. Pensá que estaba envidiando su éxito. No puede ser, hermano. Tú te lo merecías. Te lo merecías. No, no, no. ¿Se quedó inválido? Es lo más probable. Juli, ¿qué se caga? ¿Cómo ya estás tan rápido? ¿Taxi? ¿Cómo está mi primo? No nos quieren decir. Tú eres enfermera, pe. Anda, pe. Anda, que te digan. Sí, sí, sí. Allá adentro está tu pata, el triste ese. ¿Javi? Ajá. Sí, sí. Anda, pe. Me digan la verdad. Sí, sí. Por matura que sea. Claro. Entra y después nos cuentas, ¿ya? Ya, ya, ya. Está bien. Hazte una, pe, Juli. A ver. A ver. A ver. A ver. Juli. Javier, ¿qué sorpresa? Primo. ¿Qué tal? Por favor, no le digas a nadie que no ha acabado mi carrera. ¿Y entonces qué haces aquí? Mi tío me trajo para agarrar un poco de práctica. ¿Cómo estás, prima? Bien, pero quiero saber cómo estás tú, Javier. Dime la verdad. ¿Mi primo va a volver a caminar? No tiene nada. Es solo un esguince. Ay, menos mal. Bueno, a ver. Hay que tomarnos una fotito para mostrarles a todos que está bien. A ver. A ver. Listo. Qué hermoso. Salimos los tres. Eh, prima, por favor, mándasela a mi mamá allá para que sepa que estoy bien. Sí, sí, pero primero la señorita Alicia para que deje de preguntar por ti. ¿Alecia se preocupó por mí? No, no, no. No, no. Prima, dime la verdad. No me mientas. Alicia se ha preocupado por mí. No, ha vuelto a pensar en mí. Sí, claro, claro. Por eso es que estás acá. Ella te trajo acá, ¿no? No, ¿cómo se te ocurre, no? Yuli, ¿eres prima mía o de los Montalbán? Ay, primo, ella está con el Tommy ese. No te das ilusiones. ¿Puedo terminar con la venda? Sí, sí, Javier. Adelante. ¿Qué pasa? Siento como un hincón en el pecho. Javier, ¿lo revisaste bien? Sí, el doctor lo revisó y le sacó placas. A menos que se trate de algo reciente. ¿Cómo qué te doy el Ejimi? Siento como si una costilla me hubiera perforado el pulmón. Oh, no. ¿Y si una costilla le está perforando el pulmón? Hay que llevarlo a emergencias. Llama a un doctor. No, no, prima. Prima, por favor. Déjame con Javier. Sí, no quiero que me veas así. Pero, primo, primo, puede ser algo grave. Necesitamos un doctor. No, no, haz lo que te digo. Por favor, prima. Por favor, ándate. Sí, dile a la familia. Quiero que me recuerdes así. Dile a la familia que estoy así. Por favor. ¡Vete! ¡Vete, Juli! ¡Qué vaina! ¡Qué vaina! ¡Qué piña mi sobrino fregarse la vida tan joven! Increíble. Increíble lo que es la vida. Sí, sí, sí. Acariciar la fama, la gloria, estar en un grupo famoso. Y en un segundo, tío, la vida te da una vuelta y todo cada día. Así es. Pero escúchame, sobrino, que es algo extraño, ¿no? Como si algo lo hubiera distraído. Pues sí, ¿no? Sí. Ahora que lo mencionas, él ha estado tranquilo, ha estado cantando, ha estado bailando en el escenario, todo bacán, todo chévere. Sí, parece que algo lo distrajo, ¿no? Así es, así es. Y se fue de nariz, se fue de pepa. ¿Y ahora qué? ¿Ah? Paralítico de por vida, mi hermano. No, no puede ser, no. De bailarín famoso a vivir en una silla de ruedas de por vida. ¡Oh, Dios mío! Ah, esa es ser piña. Sobrino, ¿qué fue, Juli? Ah, ¿qué fue? Eh, una de quince. Uf, menos mal. Yo sentía, yo sentía. Sí, no pasó nada, no pasó nada, entonces. Sí, pero no tan deprisa. Cuando Happy le estaba vendando el tobillo, Jimmy sintió un fuerte dolor en el pecho. ¿Qué? Pero podría ser un gas. Uf, un pediatra. Ah, sí, de don Gil lo contagiado. O una costilla que se rompió y le está perforando el pulmón. Ah, no, 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 no. Pero ahorita lo son llevando de emergencias. Ojalá que no sea lo del pulmón, que no sea lo del pulmón. Sí, ojalá que no pase nada, no pase mayor, ¿no? No hay alguien perforado. Yo ya me tengo que ir a mi trabajito. Sí, sí, ah, no, 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 nosotros esperamos a Jimmy. Ando tranquila. Le pasaba a... Le das consuelo a mi vieja, pero... Y no le digas que se le ha perforado pulmón, todavía. No, 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 hay que esperar el diagnóstico del médico. Sí. Ah, un taxi. Ah, mira, justo un taxi. Se perforó, mi hermano, se perforó. Sí, lo han perforado. No, 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 más. Uy, qué barato. Eh, ahí, 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 ahí. Oye, man, ya llegaron esos carros que se mueven solos, ¿no? Sin fercho. Sí, la del pasado lo vi ahí en una plataforma digital. Ahí lo vi. Oye, oye, alucinante, ¿eh? Oh, qué loc... Oh, qué locazo. Locazo, ¿eh? O man, ya, ¿cómo es su buen tipo? Increíble esa vaina. Oye, loco, y cuando llegan a una esquina, ¿cómo hacen? Una maravilla. ¿Con el tráfico acá en Lima? Sí, acá se atora, pues, ¿no? ¿Cómo es la vaina? ¿Cómo era, no? Ah. Lleven el doctor, llven el doctor. O mejor te llevo de emergencia de una vez. Pero no sé si llegues vivo. Happy, 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 happy. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Por favor, no te mueras. Es mi primer día, por favor. Cálmate. Ah, ¿no otra vez? Escúchame. Estoy bien, no me pasa nada. Pero, ¿no te perforaste el pulmón? ¿Dónde te duele? No, no me duele nada. Solamente tengo lo del 15. ¿Qué? Entonces, no entiendo. ¿Qué no entiendes? ¿No te das cuenta? Alesia, después de un montón de tiempo, dejó de odiarme y finalmente se preocupa por mí. Guau. Sí. No lo había visto así. Ahora veo que eres un ser patético y despreciable. No, yo no soy un ser patético y despreciable. Lo que pasa es que necesito tu ayuda para reconquistarla. Sí. Es que nosotros nos amamos y nos separaron las circunstancias. Pero ahora lo único que necesito es un pequeño empujoncito. ¿Y qué quieres que haga yo? ¿Qué? Bueno. Un simple 15 no le va a dar pena a nadie, ¿no? Pero no sé si pareciera algo más serio, ¿no? Si me vendara todo el cuerpo. ¿Qué? No, jamás. Eso sería un engaño y una falta a mi juramento hipocrático. Tú no eres médico. Ya eres apenas un aprendiz de enfermero. Qué feas son las ofensas, ya. Igual yo no pienso ser parte de este plan ruin. ¿Es tu última palabra? Sí. Yuli. ¿Tú sabes qué? Mi prima Yuli me hace caso en todo, ¿no? ¿Ah, sí? Qué bien. He visto cómo la miras. No sé. De repente yo... Podría hablarle bien de ti. ¿Y solo sería... ¿Vendas? Bueno. Vendaje. Tal vez algo de yeso, ¿no? Un collarín, puede ser. Para que se vea más dramático, ¿entiendes? Pero nada de diagnósticos falsos ni radiografías. No, no, tranquilo. Tranquilo, de eso me encargo yo. Ya, solamente véndame como si pareciera que me voy a morir. Está bien. Pero quiero una cita romántica con Yuli. Lo tienes. Es súper tedioso hacer esto de inventario, ¿eh? Un poquito. Pero bueno, por lo menos estamos solos en el restaurante, ¿no? Eso me gusta. ¿Sabes qué? ¿Qué? No sabes las ganas que tengo de ir a Machu Picchu. ¿Vamos? Dime que sí. ¿Machu Picchu? Claro, Gordi. No me puedo ir de aquí si no veo a Machu Picchu. Sí, claro. Tienes que ir, tienes que ir. ¿Cómo que tengo que ir? Tenemos que ir. Déjame ver cuándo. Pues ya, este fin de semana. Vamos, subimos y venimos. Pero es que no es tan fácil, Gordi. Tío, ¿qué te pasa? ¿Tú recuerdas cuando fuimos a Andorra? Que cogemos el autobús dos días de fiesta y el lunes volvimos. Pero es que no sabes cómo es. Solamente de Cusco a Machu Picchu son cuatro horas de ida y cuatro horas de regreso. Bueno, pues bajamos del avión y cogemos el tren. ¿Y el soroche? ¿El mal de altura? Te va a dar de hecho. ¿Tú, pero qué dices? ¿Crees que si no quieres ir, dímelo y ya está? Pero deja de poner excusas, joder. No, 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 no. Ey, mi amor, van acá. Sí quiero ir. Me muero de ganar de ir. Solamente hay que organizarlo bien. Ya. Vale. Gracias por quererme como quieres tú. Machu Picchu. Sí, ya te dije que vamos a ir. ¿Pero cuándo? Cuando tenga una semana libre. ¿Una semana? Sí. Mejor dime que no quieres ir. O sea, Cusco no se va así como así. Yo no quería Machu Picchu. Pero bueno, podemos ir a Paracas, a las líneas de Nazca. Machu Picchu. Trujillo. No, Machu Picchu, Machu Picchu. Machu Picchu. Vamos a cocinar, ¿sí? Vamos a revisar a trabajar, vamos a cocinar a lo lindo y ya cuando nos regresemos a la casa, hablamos. ¿Ya? Gracias por quererme como. Gracias. 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 ¡Suscríbete!